y miren hace mucho frío el aire está bien helado y está la lluviesita yo creo que yo me voy a preparar un cafecito calientito o un té, ahorita a ver que veo a ver que me encuentro primero, porque aquí de verdad está haciendo mucho frío mucho aire, los árboles se mueven bien, hasta que se quieren caer y la lluvia, miren y la lluvia, miren ay, aquí hace mucho aire, está bien helado, ahorita no llueve, ya la lluvia ya se aplacó un poquito, pero está haciendo mucho frío, el aire está bien bien frío, todo bien helado y yo me voy a preparar un cafecito así bien espumoso, bien bueno aquí ya tengo deshidratito café y le puse bien poquitito azúcar y a mí la verdad me gusta así, casi desabrido es muy poquitita, pero en dulce de cada quien, le voy a poner bien poquita agua y me lo voy a hacer bien, es comocito, lo voy a mover así bien, bien bien hasta que se canje de color, se le hace una espinita, queda bien, es comocito, bien bien calientito si voy a durar un rato, es más rápido cuando uno le pone la batidora, pero es que cuando no hace más cantidad, yo ahorita no vamos a hacer uno para mí ay no se va el aire, no se va el aire miren, ya tiene espumita, ya te espumas, espumadito, ya si no me voy a preparar mi cafecito, ya tengo frío a ver, se espuma más, queda bien, es quecito bien miren, queda espumadito, como si fuera un café capuchino, pero no, es un café así en agua ay está riquísimo, yo me voy a sentar por ahí, a estarme tomando mi café, a estar contemplando el airecito, aquí está todo bien fresco, pero ya de tan fresco está muy frío y hasta voy a darles una vuelta a mis papás, a ver cómo están, a ver cómo están de frío a ver si no se les llevó el aire, porque de verdad está bien helado